El día de ayer, por instrucción del general Buenal Díaz Mateus, gobernador del Departamento de Santander, se emitió una circular por parte de la Secretaría de Educación, pidiendo de manera respetuosa a nuestros docentes, directivos docentes, que en aras a garantizar la educación de nuestros niños podamos culminar la última semana educativa de nuestros jóvenes en el Departamento de Santander. Somos respetuosos, por supuesto, del derecho a la protesta. Entendemos profundamente las necesidades del cuerpo docente para manifestar la exigibilidad de sus derechos, pero también necesitamos culminar esta jornada académica de nuestros niños. Necesitamos también garantizar este programa de alimentación escolar que hoy ya está repartido en las 273 instituciones educativas del Departamento de Santander. No será fácil el esfuerzo, pero sabemos que con el concurso de quienes deseen continuar, por supuesto, lo lograremos.